La vuelta de vacaciones es más dura de lo que yo pensaba Me he quedado en blanco Buenos días, tardes, noches, bienvenidos un día más al canal Un placer volver a saludaros después de mis vacaciones Merecidas vacaciones En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo elaborar vuestro propio repelente insecticida 100% casero ecológico Para que no dejéis bicho con cabeza en vuestras plantas Oigan Yo os voy a enseñar tres recetas que he probado que funcionan Pero si es verdad que os voy a recomendar que hagáis la fuerte Porque de todas maneras son productos naturales que no van a hacer daño a vuestras plantas Y ya puestos, si hay algún tipo de plaga o algo que está en la planta Pero que no veis porque estáis escondidos en los residuos de la planta Pues ya lo atajáis de un principio Yo normalmente es el que utilizo y nunca he tenido problemas Y mientras estuve en Formentera una plaga de pulgón tuvo la osadía de atacar mis bellas plantas Así que deprisa y corriendo tuve que elaborar mi repelente y se me encendió la bombilla Y dije bueno ya que estamos vamos a compartir esto con la buena gente del Youtube Porque me parece interesante y sobre todo útil como siempre digo La primera elaboración que vamos a ver es la básica que más bien llamo yo como la preventiva Es un repelente que utilizo yo sobre todo para prevenir En los geranios va muy bien porque previene el temita de la oruga esta que se los carga por completo Pero ya os digo que es para prevenir Cuando pilláis a la planta con el inicio de la plaga también puede ir bien este tipo de repelente Pero cuando ya está demasiado extendida no utilicéis esto y utilizar el siguiente repelente que os enseñaré después Vamos a ver como se hace el básico Tan solo vamos a necesitar dos ingredientes para elaborar esta receta que son el agua y el jabón natural Bien el jabón natural lo he dicho en muchos vídeos anteriormente y no me voy a enrollar en esto Podéis utilizar el jabón natural que hacéis vosotros mismos a base de alguna grasa Este concretamente es de aceite de oliva Os dejaré por aquí abajo el link por si os interesa hacer jabón de aceite con el aceite reciclado de la cocina O bien utilizar la pastilla de jabón natural que venden en tiendas Jabón natural, marca Lagarto, Zote, Castilla Hay 500.000 marcas dependiendo del país Yo intentaré dejaros en la casilla de información Cuáles son las marcas dependiendo del país en el que os encontréis Yo os enseño los dos jabones porque siempre me decís que no tenéis tiempo para hacer jabón casero Entonces yo os digo que podéis comprar el jabón natural en tienda En este caso yo utilizo el jabón casero pues porque me gusta más y creo que funciona mejor La cantidad de ingredientes que vamos a utilizar tanto de agua como de jabón dependen un poco del envase que vayamos a utilizar Yo voy a daros las cantidades para un envase de medio litro, de 500 mililitros ¿Vale? Vamos a añadir el medio litro de agua a un cazo y lo vamos a calentar a fuego alto Mientras se calienta vamos a ir rallando el jabón La cantidad que vamos a necesitar es aproximadamente un dedo, una cucharada y media de jabón rallado ¿Vale? Yo utilizo este tipo de rallador que lleva su propio recipiente y así no ensucia demasiado ¡Que se agradece! No os preocupéis mucho por las cantidades, tampoco no tiene que ser una cosa exacta ¿Vale? En este caso no hay ningún tipo de problema siempre y cuando no os paséis de cantidad de jabón O sea, si os pasáis de agua no pasa nada pero si os pasáis de jabón Lo único que os puede suceder es que en el envase se solidifique cuando enfríe Entonces lo recomendable es no pasarse de más de una cucharada y media de jabón por cada 500 mililitros ¿Vale? Ya lo tengo aquí ralladito Podéis también si queréis picarlo pero tarda más en deshacerse así que yo os recomiendo que lo ralléis Es mucho más cómodo y más rápido de deshacer Una vez el agua está caliente añadimos el jabón Una cosa muy importante es que no tenéis que dejar que la mezcla hierva Mi recomendación es que pongáis al principio el agua a hervir y que luego lo apaguéis Añadéis el jabón y dejéis que con esta temperatura residual que tiene la placa O el agua en sí misma termine de deshacer el jabón Pensad que si está rallado es muy finito y enseguida se diluye Así que no corremos el riesgo de que se evapore el agua Perdamos esta parte líquida porque luego nos va a quedar una mezcla muy densa Y el pulverizador no va a funcionar bien y corremos el riesgo de que se obstruya ¿Vale? En dos minutos ya tenemos el jabón totalmente diluido Lo que vamos a hacer ahora es apartarlo del fuego y dejarlo que enfríe completamente antes de verter al envase y utilizarlo en las plantas La segunda receta que vamos a ver es el repelente que yo utilizo de forma habitual Tanto para prevenir como para tratar las plagas A este insecticida yo lo llamo el todoterreno porque es apto para tratar cualquier tipo de plaga Es 100% eficaz y es el que yo os recomiendo Vamos a ver que necesitamos y como se hace Para hacer esta receta vamos a necesitar exactamente los mismos ingredientes que hemos utilizado en la receta anterior 500ml de agua con una cucharada y media de jabón natural Pero aparte de esto vamos a necesitar 3 dientes de ajo y alcohol de 90 grados No voy a mezclar otra vez el agua y el jabón Voy a utilizar la mezcla que he hecho anteriormente para la otra receta porque es la misma base Lo que si voy a hacer es ir pelando los ajos Los voy a cortar en trocitos y los voy a meter en un envase de estas dimensiones más o menos Es un poquito más pequeño que un vaso normal Creo que su capacidad son 125ml Son los típicos vasitos de yogur Voy a meter los ajos aquí y voy a cubrir hasta arriba con el alcohol Lo que vamos a hacer ahora es dejar macerar los ajos en el alcohol un mínimo de 3 horas Es importantísimo que hagamos esto para que el alcohol vaya absorbiendo todas las propiedades del ajo Una vez transcurrido el tiempo lo que vamos a hacer simplemente es añadir el alcohol A nuestra mezcla de agua y jabón con ayuda de un colador para que no caigan los ajos en la mezcla Vamos a remover un poquito para que los ingredientes se mezclen Y lo vamos a pasar a un envase con ayuda de un colador Es muy importante que la mezcla esté completamente fría Y antes de utilizar hay que agitar muy bien La última receta que vamos a ver es la más sencilla y de hecho diría que es la más vista y más utilizada hasta ahora Se usa sobre todo para prevenir las plagas en los huertos Es muy sencillita de hacer pero bueno ya que estamos aquí puestos en materia os lo voy a enseñar en un momentito Tan solo vamos a necesitar agua, unos dientes de ajo picados Vamos a llevar a ebullición el agua Parece que estoy preñada y a punto de parir pero lejos de la realidad eh Una vez esté caliente o rompa a hervir añadimos los ajos Y lo vamos a dejar hervir entre una y dos horas para que la sustancia salga Lo vamos a apartar del fuego, lo vamos a dejar reposar un mínimo de 24 horas Y luego ya lo podremos utilizar Tenemos dos formas de pasarlo al envase Una con los ajos incluidos dentro del agua para que siga expulsando todas sus propiedades O bien colarlo y utilizar ese agua para fumigar Os traigo a esta compañera porque la pobre ha sufrido el ataque cruel de una plaga Mientras yo estaba disfrutando en forma entera Así que os voy a enseñar simplemente como utilizar el repelente Que no tiene ningún misterio nada más que coger la pistola, agitar y fumigar Uy, esto ha sido un poco... Ya me entendéis, hay que agitar antes de usar Y luego pulverizamos bien por toda la planta y ya está Yo he hecho incluso hasta en la tierra Por si acaso hay algún tipo de plaga que esté atacando las raíces Así que yo voy a por todas Es muy importante que se fumigue de noche Nunca, nunca, nunca echéis este tipo de repelentes de día Yo os voy a enseñar ahora cómo fumigo Lo voy a hacer aquí dentro de la cocina Pero no hay que exponer las plantas al sol Después de haberlas fumigado con ningún tipo de repelente, ¿vale? Ya sea natural o industrial Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya resultado entretenido Que os haya gustado Que os haya resultado útil Que es lo más importante de todo Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia Ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios Que yo siempre, 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 siempre respondo No olvides suscribirte al canal O de lo contrario iré en tu búsqueda Te encontraré y te arrancaré las tripas Y de buen rollo no olvides darle a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo ¡Ser buenos! ¡Mua! 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 ¡Mua!